Clámame, llérenme, te daré toda mi vida Clámame, llérenme, te daré todo sin medida Porque quiero ser realidad Mi sueño de amor Ay, no se enamore, no creí Mi sueño te besó, acarició tu pelo, ya no quiero despertar Despierto, te busco, encuentro tu sensa, quiero irte a buscar Clámame, llérenme, te daré toda mi vida Clámame, llérenme, te daré todo sin medida Porque quiero ser realidad Mi sueño de amor